Hola, esta semana no os voy a dejar un vídeo con ejercicios y canciones, aunque sí quería hablaros brevemente de lo que es el sistema CEST. Como sabéis, es el instrumento didáctico que utilizamos en el taller para el aprendizaje musical. La C, la E, la S y la T son las iniciales de las palabras color, espacio, sonido y tiempo. Fue creado por Juan Pablo Fernández de Escudero, al que muchos de vosotros ya conocéis porque asiste con regularidad a las actividades que desarrollamos en el taller, como son el microensayo o el concierto de final de curso. El color, el espacio, la longitud y el tiempo son parámetros físicos, por lo que podemos decir que el sistema cuenta con una base científica. Pero yo no os voy a hablar de física, puesto que no es mi tema. Os voy a hablar a nivel pedagógico de lo que es el sistema. Este sistema es un buen recurso, como ya os he dicho antes, para el aprendizaje musical porque los distintos colores que ya habéis visto en las partituras representan a las notas musicales y las longitudes nos determinan cuál es la duración o el tiempo de esas notas. Esto nos permite leer simultáneamente al mismo tiempo que interpretamos las partituras, con lo cual nos reduce mucho el tiempo de comprensión de los ejercicios o de las canciones y podemos dedicar mayor tiempo a las dificultades técnicas del instrumento. Como ya sabéis, la música no tiene ningún misterio. Es coger un ejercicio o una canción y repetirlo hasta que consigamos interpretarla con cierta destreza. Por lo tanto, el único misterio que podemos decir que tiene es que hay que repetir. Repetir los ejercicios para coger una buena técnica y esto nos permite interpretar las distintas canciones. Y hasta aquí un poco lo que quería hablaros sobre el sistema. Posteriormente, seguiré colgando vídeos de partituras, de canciones y os voy a proponer a los que sois alumnos y a los que no, un pequeño juego. Espero que os pongáis en contacto conmigo y os atreváis un poco a jugar conmigo. Así que a lo largo de la próxima semana os iré contando en qué consiste el juego. Mucho ánimo, ya nos queda menos y un saludo a todos. Mucho ánimo.